Cuando hablamos de este deporte educativo que inicia en el 2012 y bueno, concluye en este 2015 con el objetivo propuesto y que es hacerlo sistemático dentro de las instituciones educativas, abarcando no solo el nivel primario sino el nivel medio. Hagamos un pequeño resumen, desde el 2012 ¿cuántos colegios, cuántas federaciones, cuántos chicos? Nosotros comenzamos en el 2012 con 7 federaciones y con 21 escuelas, aproximadamente llegamos a un número de 300 chicos dentro de lo que es el deporte educativo y bueno, ha ido incrementando tanto federaciones como escuelas hasta transformarse en una realidad al día de hoy que abarca más de 214 escuelas primarias y la incorporación de 20 escuelas secundarias que dan un total de aproximadamente 20.000 chicos dentro del deporte educativo. Cuando comenzaron, ¿cuál era el objetivo? ¿Estamos cerca del objetivo? ¿Cuántos chicos era el objetivo? Cuando comenzamos el objetivo era quizás más acotado y la verdad que la propuesta ha tenido la adhesión de las federaciones y de las áreas que constituyen el deporte educativo y ha dado como resultado este número que hoy es de 20.000 pero la verdad que son 20.000 chicos porque no podemos absorber más, pero en realidad de las 40 federaciones que tiene esta confederación tenemos el pedido constante de la incorporación de más disciplinas. Bueno, Susana, sabes que para nosotros es un gusto, es una obligación cubrir todo esto, pero lo hacemos porque nos gusta y vemos que el empeño que se pone, tanto por parte de tuya, de las federaciones, realmente de la confederación de deportes realmente es un gusto poder estar aquí cubriendo esto. Bueno, para nosotros un orgullo y primero el agradecimiento de que estén cubriendo y visibilizando esta gestión que tiene que ver con dar la posibilidad a nuestros chicos que puedan acceder a algo importante que les dé herramientas para una elección futura y para que su calidad de vida mejore. Gracias, Susana. Gracias a vos.